Lo que te vamos a hacer Te vas a quedar con la boca abierta Porque ella, sabes que la conozco de siempre, de toda la vida Lo que más me ha gustado siempre ha sido Que le hagan cosquillitas los pies No me digas Uy, tengo un dedo roto, se me ha roto el dedo Pero en el otro pie no, ¿no? En el otro pie no se te ha roto el dedo, ¿verdad? Lo tengo un poco esconchado Bueno, pues vente para acá Porque me caí allí en el escaballé Pero eso es un secreto Nudista Estaba viendo unos cacharros así de grandes Y me despisté Y no vi la roca y pata, plan Había un tío mayor, mayor, mayor Guapísimo, ¿eh? Una piel estupenda Y un pedazo nabo, un pedazo nabo Impresionante Que le dije a mi sobrina, digo, pues ese hombre me gusta Lo que pasa, que estaba con... No estaba solo En nabo te refiere a lo que es una polla, ¿no? Una cosa que se cuelga, sí Una cosa que se cuelga A ver, Lole ¿Sabes por qué? Yo soy muy pequeña, ya le han dicho eso No ¿Qué le han dicho? Que soy bajita, que soy fea, que soy gorda No, pierdo, eso No sé qué Por cierto, ¿sabes por qué Berlusconi no... La, 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 la... ¿Qué? ¿Sabes por qué Berlusconi no es el reservativo? ¿Por qué? Porque no tiene, la tiene así de pequeña Porque no le quiere echar más peso Bueno, Pedro Pero, Pedro, ¿cuál es el que tiene el otro? Este, este pie, no, que lo tengo roto A ver, este Este Venga, vamos a quitarla ¿Pero tú tienes algo con los pies? Sí, pero no sé qué me van a hacer ellos ¿Pero a ti qué te pasa cuando te dan a los pies? Bueno, pues no sé Por ejemplo, ¿qué te pasa cuando te hacen? Ay, yo tampoco he sudado Igual no te vas a hacer esto ¿Y si no es que se me abren las carnes? A ver, ¿y si te hago esto? ¿Te vas a hacer algo? ¿Y si te...? Sí ¿Eh? ¿Y si te hago esto? Quieta, quieta, ¿eh? Mira, mira, mira Hostia, no jodas ¿Y si te hago esto? ¡Uy! ¡Uy, que lo he visto como... ¡Uy! ¡Me trae la paleta! ¡Espera! ¡Uy, que lo he visto! ¡Lole! ¡Que me has visto todo el bebé! ¡Ay! Sí, he visto cosas... Que por cierto, canta... Llevo tanga negro, tanga negro Ah, ¿eran tangas? Tanga negro Ah, sí, sí Pues no lo hubiera dicho yo, oye A ver ¿Pero vas a hacer algo más? Sí Ya está bien Ya está bien No, uno más No, pero no me puedes hacer esto porque me estás poniendo muy cachonda, tío Vale, vale, espera Claro A eso que... A eso queríamos llegar A ti te encanta que te... Bueno, mira, que me pongo así pero luego te vienes tú y me rematas Muy bien Claro Vamos a ver Pero ahora tenemos otro secreto, ¿eh? ¿Qué? Sí Que lo que mejor haces... Bueno, díselo que tú le conoces Es verdad, Lol, porque tú has hecho de todo, dicen, todo el mundo Bueno, de todo, de todo, no No, 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 quiere decir de todo Hay algo que no Algo que no ¿Churros? ¿Has hecho de churrera? Poco Si estuviera aquí mi hermana te diría, ¡Ella poco! Pero bueno, ahí está Ella ha hecho... Pero ¿qué tienen que ver? Ahora lo vamos a explicar ¿A nosotros qué? Vamos de paseo Vente conmigo Vente de paseo